Miren esa canción, éxito que se unirrumpe, con Santiago Julián Y la melodía se vende por mí ¡Tención! Esto es una primicia Te conocí Así se llama Este éxito ¡Eso! Al ver producciones Te conocí Perdidamente creí en ti Yo que te amaba Con todo el alma y el corazón ¿Qué más quería? Si todo mi amor pedí ¿Qué más quería? Si todo dejé por ti Eras mi vida Eras mi amor Eras mis sueños Lo sabe Dios Lo sabe Dios Me conocí Me conocí Perdidamente creí en ti Yo que te amaba Con todo el alma y el corazón ¿Qué más querías? ¿Qué más querías? Si todo dejé por ti Si todo dejé por ti Eras mi vida Eras mi amor Eras mis sueños Lo sabe Dios Lo sabe Dios ¡Vamos a los sueños! ¡Vamos a los sueños señores! ¡Iniciar! Te conocí, perdidamente creí en ti Yo que te amaba, con toda el alma y el corazón ¿Qué más querías, si todo mi amor te di? ¿Qué más pedías, si todo dejé por ti? Era mi vida, era temor, era mi sueño, lo sabe Dios Te entregué mi vida, te entregué mi amor Te entregué mi sueño, todo mi cariño Pero sin embargo, tú lo has desgraciado Darle otro plano, pagarás con el error Te entregué mi vida, te entregué mis sueños Te entregué mi amor, todo mi cariño Pero sin embargo, tú lo has desgraciado Tarde o temprano, pagarás con el error Te entregué mi vida, te entregué mi vida Te entregué mi sueño, te entregué mi amor, todo mi cariño Pero sin embargo, tú lo has desgraciado Tarde o temprano, tarde o temprano, pagarás con el error Te entregué mi vida, te entregué mi sueño, te entregué mi amor, todo mi cariño Pero sin embargo, tú lo has desgraciado Pero sin embargo, tú lo has desgraciado Vamos a bateando, mi gente A las producciones Oye Muy pronto en 4D A las producciones Vamos a bateando Sa, 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 sa Vamos a se avisó Se lleva el llorón, y la melodía es la venta jornada ¡Vamos a matear! 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 ¡San! 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 ¡Sanateala, mi amor! Llore, 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 llore Muérete, 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 muérete Arriba, 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 arriba No, no, no S온ando ¡Saltando! ¡En el aplauso! ¡En el aplauso! ¡Tengan el aplauso! ¡Eso!